Hoy solo somos unos simples transeúntes Hoy solo escuchad y haz apuntes Hoy solo somos unos simples transeúntes Hoy solo escuchad y haz apuntes Para algunos el rap es un test Mi mente dice un deles, mi compadre hace bass Hasta arriba dejas entre sintes, gente con pintas Vagones y luego sprintas, el writer quiere que vean su tinta No les cuadra quien rapee de forma distinta Exceden sus límites con mi handicap, puta fan del trap Me voy pa' galapagar, ágalapavar o apagar Mira al Quintana, se supo la del koala Como tal exhala balas de humo que luego se desvanecen en la nada Más quedan marcadas poesías raras, escribo de madrugada o de fumada Desde una edad temprana en el extrarradio De una ciudad con cientos de barrios Esto se convierte en un obsesionario Sensación de nunca ser lo primario Esos baches me han vuelto temerario Miento, encuentro hueco en la suerte Aunque sé que no me libre de la muerte Este ser extraterrestre es tremendamente sabio Porrillo quiso desconocerte No desconcertarte, con lo verte me vale Eternamente en mi mente Y tú lo sabes, llaves a veces las llaves Las encuentras cuando te echan por la puerta Debajo del felpudo Si el tiempo nada pudo, todo tuvo que ver Con que nos pusimos un muro, joder Pero es así, yo no lo quise así Pero así fue Así me quedaré Haré que nada me pare Tal vez no les queden claves No te hagas conocer por redes sociales Cuida de tus amistades, tus capacidades No son todas iguales A ver que me entere Mientras se entrene Entre trenes ¿Quiénes se creen los nenes? Son los que luego nadie quiere Velocidad lírica a sus sienes Si tienes más complejos que mujeres Lejos en la vida no significa recaudar cheles No nos vueles A lo mejor físicamente puedes No lo dudes Quienes se suben a sí mismos por las nubes Les hundes con lo que inundes Con lo que pronuncies Aquí a los chavales se les llama Compronombres No me nombres No muy hombre ¿Qué eres? ¿Quieres que me monde? ¿Dónde están mis rayadas? ¿Dónde queden? Valladas no se esconden Desconecto los desórdenes Ordenes de mi cerebro Temí por mi equilibrio hebre y frío Odio su forma de llegar a los oídos Oídnos nos reconforta el ritmo Somos fuertes pero hay días que no